Quiero volver a ser Quien te amaba como un juego de anillos Volver al verde de tu mirada Y sacar la pena que hoy nos cala Quisiera amanecer como antes Desnuda contigo Jurando el amor Rompiendo el reloj Golpes de calor Y frío Respirar lo que nos quede Bailaremos nuestro tango en el salón Si te atreves No me sueltas Prometo que no pasarán los años Y arrancaré del calendario Las despedidas grises Los días más felices no han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices Y devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Te prometo Que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto A la calle del silencio Te prometo Que vamos a volvernos Quiero un bosque Un agujero en la noche Una pausa En medio de todo el desorden Quiero un combate De besos sin amarres Quiero un lienzo para hacer Descolar estos lunares Hoy saldremos Las noticias de la tarde Por haber sabido amarnos Lesos del desastre Cuando no ha sabido Nadie Oh, prometo Que no pasarán los años Y arrancaré del calendario Las despedidas grises Los días más felices No han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices Y devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Yo te prometo Que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto A la calle del silencio Yo te prometo Yo te prometo Que vamos a volvernos Eteros En ese momento En ese momento Lo que nos quedó